Hola amigos, muy buenas tardes, les saluda Lisbeth Choes, bienvenidos a Digital Noticia tercera emisión. Iniciamos con los titulares del día de hoy. El alcalde de Quito presentó el diseño de una nueva tarjeta integrada de transporte público. Los incrementos salariales son mayores en la costa que en la sierra. Construye pedirá comisión especial en la asamblea por caso Villavicencio. Gracias por acompañarnos, recuerden sintonizarnos de lunes a viernes a las 18 horas y seguidnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Damos paso con el desarrollo de las noticias más importantes del día de hoy. El alcalde de Quito presentó el diseño de una nueva tarjeta integrada de transporte público. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, presentó el modelo de la tarjeta integrada de transporte público. Lo hizo este 23 de agosto del 2023 durante la rendición del informe de los primeros 100 días de gestión. El plan es que esa tarjeta sirva para pagar los pasajes del metro, ecovía, trolebus y de las compañías privadas de buses urbanos. Es decir, será un dispositivo integral de cobro del transporte público. Queremos modernizar el sistema de transporte y por eso tenemos el primer diseño de lo que podría ser la tarjeta integrada de transporte público, indicó Muñoz. El diseño de esta tarjeta magnética tiene el logo de la ciudad y la idea es que tenga la fotografía de los personajes ilustres e históricos de Quito, como Eugenio Espejo, Manuela Sainz, Manuela Cañizares, entre otros. Según el alcalde de la capital, este dispositivo cuenta con un chip que estará respaldado por una entidad financiera. Para recargar esta tarjeta de transporte, la ciudadanía podrá pagar en efectivo y también se podrán hacer recargas electrónicas al pagar con tarjetas de crédito y débito. Este sistema integrado será la nueva normalidad para el pago del servicio de transporte municipal, tanto en subterráneo como en superficie, indicó el municipio de Quito. La propuesta es que en una primera fase, cuando entre en operación comercial el metro de Quito, esté lista la tarjeta y luego se aplique a los otros sistemas de transporte. Juez detiene garantía a favor para el tío de Sebastián Yunda. César Yunda Pancho es el segundo procesado por el delito de asociación ilícita ocurrido dentro del municipio de Quito, al que se le defiende una fianza que evita que se le materialice la orden de prisión preventiva al volver al país para enfrentar la fase de juzgamiento que está en suspenso, pues se ha mantenido en el exterior prófugo de la justicia. Desde el 21 de abril pasado, desde que Jorge Yunda pagó los 20 mil dólares definidos como garantía, Sebastián Yunda se presenta periódicamente una vez por mes en el complejo judicial norte en Quito. En lugar de la prisión preventiva, una vez que vuelva al país y para asegurar su presencia del juzgamiento, Yunda Pancho, tío materno de Sebastián Yunda, deberá cumplir la medida cautelar de presentación periódica una vez al mes en el complejo judicial norte en Quito. El nuevo gobierno deberá subir impuestos o bajar subsidios por el Yasuní. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, habló este 23 de agosto de 2023 sobre el impacto de dejar de producir petróleo en la zona del Yasuní. Además, señaló que las pérdidas por dejar de producir crudo del Yasuní llegan a 1.200 millones de dólares al año. A eso se debe sumar más de 500 millones de dólares por el costo de desmontar la infraestructura petrolera. Esa cifra ha sido criticada por ambientalistas y han mencionado que el fresco dejará de recibir 100 millones de dólares. El Banco Mundial ha señalado una afectación de 1.000 millones de dólares al año y agencia calificadora Fitch a punto de 600 millones de dólares de afectación al presupuesto. Los incrementos salariales son mayores en la costa que en la sierra. Según una reciente encuesta de la firma PWC, Ecuador, con la participación de 200 empresas de varios sectores durante 2023, se han registrado mayores incrementos salariales en la costa que en la sierra. Un 81% de las empresas han tenido incrementos salariales este año versus un 19% que no realizó incrementos. Ese crecimiento en la costa promedió el 3,20% mientras en la sierra el porcentaje llegó al 2,97%. Las empresas multinacionales han invertido un 3,66% en aumentos en comparación con el 2,81% de las empresas nacionales. De acuerdo con el estudio de PWC Ecuador, las formas de trabajo flexibles están ganando terreno en el día a día y la planificación de las empresas. Entre las opciones más utilizadas están horarios flexibles a la entrada y salida, pero manteniendo una jornada de 8 horas, que es el 40%. La posibilidad de que los colaboradores elijan días de teletrabajo es el 27%. Se ofrecen flexibilidad los viernes, es decir, se permiten temas como el mediodía de trabajo y la recuperación de horas durante la semana, siendo este el 29%. Bien, estimados televidentes, nos vamos a un breve corte comercial. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En menos de tres meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1,500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1,460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107,000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. En un mundo en constante cambio, la educación es el motor que impulsa el éxito. En nuestra unidad educativa Nueva Humanidad, sabemos que cada estudiante tiene el poder de transformar su futuro. Nos enorgullece brindar un entorno de aprendizaje seguro y actualizado. Contamos con instalaciones modernas, aulas equipadas con tecnología de vanguardia, laboratorios bien equipados, biblioteca y amplios espacios deportivos para que los estudiantes se desarrollen plenamente. Nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica en nuestra institución. Nuestro equipo de profesores altamente calificados y apasionados están comprometidos en brindar una educación de calidad. Porque creemos en el desarrollo integral de cada estudiante. Ofrecemos una amplia gama de actividades extracurriculares, desde música y arte hasta deportes y servicio comunitario. Para que los estudiantes descubran sus talentos, desarrollen habilidades sociales y se conviertan en ciudadanos responsables y comprometidos. Únete a nosotros y descubre el poder de aprender en nuestra unidad educativa Nueva Humanidad. Juntos, construiremos un camino hacia el éxito. En Versatil Print nos involucramos y creamos soluciones de comunicación publicitaria para todas las marcas y productos del Ecuador. Planeación de medios, elaboración y ejecución de pautas, vallas publicitarias, gigantografías, letras corpóreas, señalización urbana, paradero de buses, buses, tris y banners, taxi banners, brandeo vehicular, realización de eventos, modelados para tiendas en 3D e instalación de pantallas LED. Con tecnología avanzada en toda clase de impresiones. Creatividad en diseño publicitario y con personal experto que le ofrece un trabajo de calidad 100% profesional. Versatil Print, la solución que garantiza el éxito para vender su marca. Contáctanos al 099-314-3964 y llévate la mejor impresión solo con Versatil Print. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web, presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178, Productora TV Digital, tu nueva imagen. El Pito de Bayron es un programa donde podrás conocer la actualidad del fútbol nacional e internacional, el análisis, las estadísticas y el conocimiento de las reglas del fútbol. Contaremos con invitados, reportajes, todos los goles y jugadas, pronósticos, premios y, por supuesto, con la interacción del público. Y no podía faltar la polémica, porque en el Pito de Bayron hablaremos de los temas más calientes del momento, con la frontalidad que se merece. Sintonizanos de lunes a viernes a las 8 y 45 de la mañana por la señal de Canal TV Digital. ¡Porque en el Pito de Bayron no nos callamos nada! ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más, porque el servicio técnico Codihand tiene la solución a todos tus problemas. Somos un equipo de profesionales certificados y especializados en soporte técnico, reparaciones a nivel microelectrónica, mantenimiento preventivo y correctivo de todas las marcas de laptops, Mac, Dell, HP, entre otros. Nos especializamos en soporte tecnológico, outsourcing IT, circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking, preparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio, limpieza de virus y formateo, instalación de cableado estructurado, enlaces y fibra óptica. Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos, Mac OS, Windows, Office y Antivirus. Contáctanos ahora mismo llamando al 098-910-9883 o visítanos en Quisquis 1209 entre José Mascote y Esmeraldas, porque Codihand sí es la solución. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Si estás interesado en ser parte de la red de mercados municipales, estos son los requisitos, copia de cédula y del certificado de votación, dos fotografías a color tamaño carnet, certificado de no deudar al municipio y certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogos digitales, videoperfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 099-5133-137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Bien, seguimos con más noticias. Construye pedirá comisión especial en la asamblea por caso Villavicencio. El movimiento Construye anunció las acciones que impulsará una vez que sus asambleístas se posesionen en el carmo. Ayer, mediante un comunicado, señaló que impulsará la creación de una comisión para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. En su cuenta de la red social X Construye señaló que apenas se constituya su bancada en el legislativo, pedirá la creación de la comisión especial de seguimiento a las investigaciones sobre el caso del excandidato presidencial. De acuerdo con los resultados que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, Construye sería la segunda fuerza política en la asamblea. La primera sería el movimiento Revolución Ciudadana, que tendrá el bloque más grande. Un concurso para la renovación parcial del CNE vuelve a cero. El concurso público para la renovación de dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral deberá reiniciarse. Esto ocurre tras una decisión judicial que impide que el proceso, con dos años de retraso, pueda prosperar. La controversia responde a que un juez del Cantón San Borondón, en la provincia de Guayas, aceptó una acción de protección planteada por el ciudadano Iván Heredia, quien postuló y obtuvo 17 de los 50 puntos de la calificación de méritos. El juez consideró que los derechos de Heredia se vulneraron y, como medida de reparación integral, dejó sin efecto el reglamento del concurso. La normativa había sido aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante el periodo presidido por Fernan Ulloa. Ahora, la defensa del Consejo Organismo, encabezado por el exabogado de Rafael Correa, Allenberg Vera, coincidió con el demandante en que se han vulnerado los derechos constitucionales de los postulantes y se allanó a la acción de protección. Debido a esto, el concurso regresa a su fase inicial, la convocatoria. Jaco Pérez, Javier Herbas y Bolívar Armijos deberán devolver el 50% del dinero que recibieron por las elecciones por parte del CNE. Los tres aspirantes quedaron por debajo del 4% según las cifras oficiales publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Con ese porcentaje y según indica el Código de la Democracia, los tres deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral que recibieron para sus campañas. Según la normativa, el reintegro deberá efectuarse dentro de los 90 días contados a partir de la fecha en que se encuentre en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral. En caso de incumplimiento, el CNE ejercerá su potestad coactiva. Es decir, que deberán devolver cada uno cerca de 155 mil dólares, lo que representaría más de 460 mil dólares debido a que recibieron poco respaldo en las elecciones adelantadas 2023. Según las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, Yacu Pérez obtuvo el 3,94% obteniendo el quinto puesto de los comicios. Luego, se le sigue Javier Herbas con el 0,49% y al final Bolívar Armijos con el 0,36%. Estimados televidentes, nos vamos nuevamente a un corte comercial. Volveremos para otorgarle más noticias a ustedes. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Lo limpio genera confianza y limpia aquí. Siempre está comprometido con sus clientes a darle un servicio de calidad en limpieza de oficinas, edificios, veredas, canales de riego. Contamos con equipos industriales y personal capacitado, con un sistema de vapor a presión. Siempre utilizando los mejores productos biodegradables y amigables con el medio ambiente para una buena desinfección. Removiendo las más profundas impurezas, esterilizando todo el mobiliario, dejando libre de bacterias, virus y hongos. Protege a los tuyos y renueva el olor a nuevo. Contáctanos al 099-3143-964. Limpia aquí, la limpieza en nuestras manos. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web. Presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas. Y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado. Más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178. Productora TV Digital. Tu nueva imagen. La Alcaldía a través de la Dirección de Aseo Cantonal Mercados y Servicios Especiales ejecuta un plan piloto que sirva de incentivo a los trabajadores y comerciantes minoristas para trabajar de una manera ordenada para el progreso de la ciudad. También se han realizado ferias ciudadanas con el objetivo de integrar a los usuarios y dinamizar la economía de los comerciantes. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. La medicina alternativa se refiere a diferentes tratamientos que los médicos no consideran para la cura de las diferentes enfermedades, como la medicina natural, acu-cultura, imanoterapia, ozonoterapia, yoga, quiropráctica, entre otras. Todo esto y más trataremos en salud al día con medicina alternativa. Tendremos como invitado a profesionales de gran renombre, eficientes y eficaces en la cura de las diferentes enfermedades. Te esperamos en vivo todos los martes 11 de la mañana por tu canal TV Digital. En Médicos en Casa te recibimos con los brazos abiertos, porque entendemos que el cuidado de tu salud y la de tu familia es lo principal. Formamos un gran equipo que cada día trabaja constantemente para atender tus necesidades médicas, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, mejorando continuamente nuestros procesos. Contamos con planes familiares y empresariales, con un equipo médico altamente capacitado y clínicas móviles para cubrir diversas situaciones de consultas, urgencias y emergencias médicas. Además, disponemos del servicio de línea de orientación médica y video consulta. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, buscamos brindarte un servicio de atención médica a domicilio, de excelencia y con óptimos tiempos de respuesta. Atención médica 24-7, los 365 días del año. Sin límite de edad, sin límite de servicios o preexistencias médicas. El 95% de los casos son resueltos en el lugar del acontecimiento. Esto debido al amplio arsenal y equipamiento médico con el que cuentan nuestras clínicas móviles. Tenemos una amplia cobertura en Guayaquil, Durán, San Borondón, Vía a la Aurora, Vía a la Costa, Vía a Daule y Vía a Salitre. MEC, Médicos en Casa, piensa en tu tranquilidad y comodidad. Somos una compañía que vas a suaccionar en atención médica domiciliaria. Esto quiere decir todo lo que ocurre por fuera del hospital. Te acompañamos en tu casa, en tu domicilio, en la universidad, en el colegio de tus hijos. Tenemos más de 35 años de experiencia en toda Latinoamérica. ¡Bienvenidos! ¡Somos MEC! Contáctanos al 3713242. MEC te cuida. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. En menos de tres meses, la Alcaldía Ciudadana demuestra un incansable trabajo para ti. Coordinamos 107.000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias cercanas a los 10 millones de dólares. ¿Quieres realizar un streaming en vivo, un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional? El canal TV Digital te alquila un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario. Además del personal altamente capacitado que te hará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137, canal TV Digital, tu nueva imagen. Continuamos con más información para ustedes. Hasta el jueves 24 de agosto del 2023 se ampliará el proceso de inscripción de docentes. Mañana será el último día para realizar el registro de inscripción del proceso de selección de docentes correspondiente a agosto de 2023. Este trámite debe completarse en la plataforma EducaEmpleo, la cual presentó intermitencias. Ante ello, el Ministerio de Educación dispuso la actualización del cronograma y ampliar la fase de postulación. El calendario quedó de la siguiente manera. Apertura del sistema EducaEmpleo, 19 de agosto. Cierre del sistema, 24 de agosto. Validación del primer perfil favorecido, 28 de agosto. Validación del segundo favorecido, 29 de agosto. Envío de autorizaciones a coordinaciones zonales, 30 de agosto. Envío de matriz consolidada de favorecidos a CGAF, 30 de agosto. Notificación al docente favorecido a partir del 1 de septiembre. Para más información, ingrese a la página EducaEmpleo, académico.educarecuap.gov.es slash educaempleo Ex-congresista ecuatoriana David Mukarsel Powell anuncia candidatura al Senado de Estados Unidos. La ex-congresista demócrata de origen ecuatoriano, Debbie Mukarsel Powell, anunció ayer que competirá en las elecciones del 2024 por el puesto en el Senado de Estados Unidos, que actualmente ocupa el ex-gobernador de Florida, Rick Scott. En su primer video de campaña, Mukarsel Powell, de 52 años, defendió en medicar el seguro médico para personas de edad y el control de armas y se comprometió a luchar para que todas las personas en Estados Unidos, sin importar de dónde vengan, puedan cumplir un sueño y ejercer sus derechos. En 2018, Mukarsel, que llegó a Estados Unidos con 14 años, se convirtió en la primera persona nacida en Sudamérica, en llegar al Congreso de Estados Unidos. Asimismo, la ex-congresista ha denunciado públicamente las políticas del actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en temas como el aborto, la identidad de género y el porte de armas. Continuidad del servicio de telefonía está garantizado. A partir de este domingo 27 de agosto, regirá la prórroga del contrato con Conicel. Así lo anunció la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, mediante una rueda de prensa. Esta decisión se dio con el objetivo de que concluyan las negociaciones entre la operadora y el gobierno. Esto fue lo que dijo mediante la rueda de prensa. Bien, así finalizamos el noticiero de esta emisión. Que pasen un excelente miércoles. Bendiciones y éxitos para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!